...percusiones y la lectura que hicieron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo del acto de ayer, Tati Almeida y Estela de Carlotto, pero querría no dejar pasar algo de Lemoyne que recién estábamos escuchando en una entrevista. Dice, bueno, cambiaron mucho los tiempos un amigo arquitecto con el que me reencontré. No sé si lo tenemos completo para pasar. Te pregunto, Marce, perdón que no lo... medio intempestivo. Lemoyne dice, me encontré con un amigo que es arquitecto que trabajó como arquitecto, pero empezó a ir mal. No puede pagar la tarjeta de crédito, entonces empezó a trabajar en una de las aplicaciones de transporte. Me llamó la atención al principio y yo decía, bueno, pero ¿cómo es que esto se puede interpretar como algo positivo? Le está enterrando a la política económica del gobierno de Milley. El propio presidente de la nación repostea lo de Lemoyne y después entendí que estaba haciendo referencia a otra cosa, a que los tiempos cambiaron y aquella vieja idea de una vocación, de una formación y de vivir de eso cambió. Había dicho Esteban Bullrich en algún momento hay que acostumbrarse a disfrutar de las incertidumbres. Pero veamos el tramo completo de Lemoyne. Dale. A muchos sectores, sin embargo, en algunos en algunos, sí empezó a reactivarse y empecé a recibir comentarios de gente, no es para festejar, porque hay gente a la que todavía le va mal, pero me están diciendo che, ¿sabés que me está yendo muy bien? ¿Sabés que empecé a vender de nuevo? Es más, hoy me encontré con un compañero de trabajo de cuando yo tenía 20 años, trabajábamos juntos en un call center, me reconoció me acordé, nos pusimos a charlar un montón de cosas y me dice, che, estoy manejando un Uber ahora soy arquitecto, ¿y por qué? Y porque me bajó, el sector bajó en este momento, y no me alcanza para pagar la tarjeta, manejo Uber pero ¿sabes qué? Y yo entiendo, por supuesto, votante nuestro, dice como la mayoría de la gente que maneja Uber es un cambio de paradigma pero yo puedo mantenerme con esto Es un cambio de paradigma, eso es lo que está queriendo comunicar Lemoyne y el gobierno En una época se usaba la palabra Uberización Sí Sí, lo usaban los dirigentes sindicales en realidad y los laboralistas obviamente como algo negativo porque era pasar de lo registrado a la precarización o a la desesperación y tener que conducir Uber salvo que tengan la vocación, digo yo no estoy hablando de quien tiene la vocación de hacerlo, sino de quien se ha forzado Sí, claro, no es un problema en sí Claro, exactamente Se supone que alguien que se formó como arquitecto o como cualquier otra cosa tiene la expectativa de vivir Se supone, exactamente Por ahí se frustró y tiene razón Lemoyne y entonces, contra la frustración tenés esta política de descenso social sonriente que vendría a ser lo de Lemoyne Pero está diciendo, pero yo insisto yo también entendí eso y digo, pero ¿por qué lo están celebrando? ¿Por qué el presidente repostea esto? Porque está hablando de que cambió el paradigma en términos de ahora ya básicamente no importa si estudiás algo, trabajás de eso vas picando en distintas situaciones te vas adaptando todo es más efímero ahí me parece que hay una celebración Me parece, perdón Empieza con la palabra reactivación eso es lo impresionante Bueno, claro Empieza con la reactivación Sí Ahí tenés razón Tal vez es Claro, tal vez es Era arquitecto no tenía nada y ahora maneja Uber Maravillosa la parábola La reactivación debe ser porque debe tener mucho viaje La reactivación llega al Uber, claro En realidad no entiendo cómo porque el Uber bajó Sí Pero bueno Puede ser No, me parece que es totalmente coherente con la idea de destruir las universidades lo que está planteando ellas O sea, total no importa no importa si vas a estudiar una carrera o no Yo tiro un puente ¿Se acuerdan cuando Esteban Bullrich Ministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri en el mismo acto frente a empresarios dice dos cosas que para mí marca mucho el tiempo incluso el vínculo con este gobierno dice vengo acá no como Ministro de Educación vengo como gerente de recursos humanos de ustedes Es decir, yo vengo a garantizar que la flexibilización laboral se corresponda con la flexibilización de la formación de los pibes que serán laburantes, mano de obra en otro momento y además estaba diciendo hay que acostumbrarse y disfrutar de la incertidumbre Ahí hay algo hay un plan que se va concretando y lo celebra el gobierno y para sus postulados tiene razón Pero me parece que ella no está planteando convivir con la incertidumbre me parece que está planteando que este es el modelo de vida Que es la certeza, ¿no Irina? Claro, exactamente Está bien, adaptarse Quise decir, saber adaptarse No, no, adaptarse Sí, debe estarme contento No, no es una corrección Como vendan, como vendan es horrible Digo, a mí si me decís che, quería ser arquitecto y maneja un Uber y le va más o menos la gente toma Uber y la gente maneja Uber sabe lo que puede dar un Uber Es horrible Es muy poco lo que da un Uber hoy No, perdón Están chocándose los autos unos con otros Por eso, digo no hay manera de venderlo bien y no hay que... Digo, a la gente que dice delirios no hay que interpretarlos a todos y darle entidad Estoy sobre intelectualizando a Lemoyne No, no, claro No, no, ya lo podemos hacer Pero es un tema Yo puedo pedir algo? Pida Que pasemos a Álvarez el encargado ¿Otra vez? Sí, otra vez Porque las dos cosas forman doctrina A ver, nos estamos pidiendo un montón A ver a la producción si lo tenemos Alejandro Álvarez Alejandro Álvarez Galleguito Álvarez Sí, así es Porque el padre era el galleguito Álvarez Claro El presidente de Guardia de Hierro Suábrate que el padre no vio esto porque creo que lo vio No, 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 no vio al galleguito ¿Eh? No vio al galleguito haciendo esto Vamos a volver sobre esto Vieron que hubo un docente universitario dando clases públicas en los trenes Atención porque vamos a conversar con él dentro de un rato Pero si no, perdón Contexto, espera Contexto Se está discutiendo el presupuesto universitario Se está discutiendo cuánta guita van a tener las universidades Le plantean al subsecretario de políticas universitarias Che, los mataron a los docentes Le pasaron la guadaña ¿No? La motosierra Y respondió esto Primero hizo referencia al recorte de salarios En realidad no hubo recorte de salarios Lo que hubo Lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria En todo el Estado Pero me dejás terminar porque Escuchame ¿Me dejás escuchar? O sea Bueno El criterio que ha aplicado todo el Estado Es un índice de actualización interno del Estado Acompañando el esfuerzo que ha hecho toda la sociedad Toda la sociedad ha hecho un enorme esfuerzo Y ninguno Bueno Por ahí Hay algunos En algunos lugares ha habido ¿No? Intentos de De hacer actualización Porque los cargos jerárquicos de las universidades Como son autónomos Nosotros no podemos hacer nada Rectores y secretarios Se han actualizado los salarios de acuerdo a inflación Ni nosotros que tenemos los salarios congelados Ni los docentes Ni los trabajadores Todo el mundo ha hecho un enorme esfuerzo Todo suyo Gronosky A ver si está claro Es una desviación hacia abajo que es positiva Que es lo de Lemoyne Entonces para Lemoyne es positivo un arquitecto que maneja Uber porque hay reactivación aparte de todo Y para Álvarez encargado de las universidades es positiva Yo no me acuerdo mucho de matemática pero me acuerdo de la menos uno Es un gobierno de la menos uno Es decir lo que quiere el gobierno es la inversa El gobierno es exactamente la inversa Es una especie de visión negativa como positiva Se viene portada Bueno metámonos un poco en las repercusiones del acto ayer en La Plata Teatro Argentino de La Plata Estela de Carlotto 47 años de Abuelas de Plaza de Mayo en el centro de la escena pero claro la posibilidad concreta que algo tan importante para las fuerzas políticas que representan Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof lograra bajar esa tensión una tensión una discusión interna que pocas personas comprenden dentro del mundo no ya del peronismo hasta del kirchnerismo les diría y se dio esa frialdad que nosotros acá con Pablo y Agnes estábamos observando decíamos bueno ahí está el encuentro ahí está la foto che pero no se están hablando cuando habla Axel Kicillof Cristina mira para otro lado y va a saludar no terminó de haber nadie esperaba que ahí se diera la mano un abrazo ni nada pero sí por lo menos un gesto de la cercanía que políticamente que políticamente tienen en función de su origen hay otro tramo donde Estela de Carlotto dice la verdad que me molestó un poco cuando habló Cristina y empezaron a cantar Cristina Presidenta dale depende de mucho del pueblo y de aquellos que inoportunamente gritan lo que gritaban algunos cuando decían sus deseos calcula que estábamos con el gobernador que también hay una aspiración a que pueda llegar la Presidente y con Cristina que también tiene la oportunidad pero en este momento Cristina no busca la presidencia está en otro otro tema gritaban eso Cristina Presidenta Cristina Presidenta cuando estaban en la provincia del gobernador en una fiesta de dolor pero de alegría la de esforestar juntos no sé para mí me molestó un poquito eso me molestó porque no estábamos para elegir candidatos políticos estábamos para recordar todo lo que pasó y que no vuelva a pasar Estela de Carlotto dice vienen a casa para un mensaje determinado y se ponen a jugar el partido de alguna manera y se manifestó de esa forma a mí me parece medio inevitable que hubiera una expectativa igual sobre la escena porque es muy reciente la bueno el debate la pelea y yo tenía o sea vos me preguntabas que esperabas del acto y iba a haber expresiones para mí no me sorprendió entiendo la posición de Estela porque además las abuelas significan para todos nosotros y todas nosotras una forma de lucha que unifica ¿no? que nos ha unido a lo largo de los años para mí el mensaje era claro están viniendo por esto por esto que nos reúne pues entonces estemos a la altura de la circunstancia y no en una discusión interna que no se termina de comprender no digo que esté bien pero me parecía medio o sea mi percepción era que estaba demasiado caliente la discusión como para que no pasara nada eso ¿qué ves Martín? la doctrina de Cero Líneo voy a explicar acá la doctrina de Cero Líneo de recién porque hay varias no, no, no la doctrina es un criterio no, no, no no es sobre esto es un criterio no la voy a interpretar a Estela la quiero mucho la respeto la quiero desde siempre no la voy a interpretar a Estela voy a decir una sola cosa sobre la interna era absolutamente innecesaria pero esa es una opinión pura después puedo hacer análisis y lo voy a hacer en general ¿la interna en sí? por supuesto la interna es innecesaria esta interna es innecesaria y todo esto demuestra que la interna es innecesaria era absolutamente innecesaria no hacía falta la interna del Pecota no hacía ninguna falta tenés muchos años analizando política en general las discusiones internas de los espacios políticos pueden ser muy fructíferas totalmente de hecho recién el turco así con Máximo Montenegro decía el peronismo aprendió que en los años pares discute y hace alianzas en los años sin pares no es un problema con la discusión interna la discusión no, ya hablo de la interna está bien bueno, las internas tampoco eventualmente pueden ser fructíferas depende del momento yo creo que esta interna yo siempre pensé que era autodestructiva para el peronismo y el quillerismo si no genera un daño que después es difícil de reparar y sobre todo porque no termina de comprenderse muy bien cuál es la discusión pues si estuvieran discutiendo Cristina y Scioli Cristina y Maza Cristina y Moreno yo acá di una hipótesis de cuál era la discusión una parte de la discusión digo que puede no compartirse por supuesto lo que había era en un momento llegó a haber una dije hay dos y perdón la autocita digo dije porque sigo diciendo eso no porque tenga razón ni nada por el estilo ni por arrogancia hay dos referencias en el peronismo que era Buenos Aires Cristina Fernández Kirchner Axel Kicillof esa es una hay una forma de dirimir lo que es la que decís vos el debate o la elección de listas del año que viene y no pasa nada digo no pasa nada con ninguna de las dos cosas ni con el debate ni con elección de listas son discusiones lógicas bien para qué hacer interna por el PJ Nacional que siempre para el peronismo fue un instrumento secundario porque lo que importaba y sigue importando es el movimiento peronista cosa que viene de Perón lo que vos también marcaste si yo mal no recuerdo es que lo que estaba o sea lo que leías de la postura de Cristina Fernández de Kirchner es que él estaba o sea que el mensaje para Axel era vos no vas a no vas a decidir de alguna manera la política en la provincia claro exactamente tal cual o como se armó una lista exactamente la política en la provincia vos goberná bueno vos goberná está bien si va a ser el candidato que todo el mundo parece que querer que fuera tiene sus razones para plantear autonomía pero alguien tiene que conducir al PJ y me parece que es un momento no para decidir las alianzas se verán después y además van a pesar otras cosas en las alianzas me parece que si hay una discusión por el PJ y me parece que va a ser importante que por lo menos es lo que está pasando en el radicalismo también no están pudiendo hacer una interna y se terminamos partiendo porque te dicen che votemos decíamos qué pasa está Pablo Juliano ahora vamos a hablar con él cuál es el límite pero les hago una pregunta para que sigan discutiendo ustedes ¿de qué estamos hablando? no porque la discusión pero espera la discusión de la unión cívica radical no es una discusión más lógica porque Milay los parte al medio Milay se pone en el medio los radicales con peluca no tienen nada que hacer con los radicales que fueron votados para los tacos tiene sentido ese interno hay un sector de radicalismo que dijo bueno a ver estos cinco votaron para allá no se los pudo echar ahora quieren ver alguno se puede discutir si pueden volver o no volver de ahora en más comportémonos como un partido político como era antes entonces pongamos límites y se vota dentro de eso y el que saca los pies del plato chao que es lo que tiene que hacer también el peronismo porque al final de cuentas terminaron estos varios integrantes de lo que fue el bloque de diputados dándose vueltas permitiendo que el tema universitario y el tema previsional el tema de los jubilados termine haciendo Milay lo que quiera entonces alguien tiene que poner límites entonces no estamos en tiempo de decir vamos a discutir el año que viene la candidatura algo tenés que discutir para que el partido tenga cierta entidad vos usaste Fer una palabra que se llama conducción la conducción es algo natural no se vota se vota una presidencia la conducción no se vota cuando hay varios caciques algo tenés que hacer entonces la cuestión es bueno perdón colegiás pero colegiás está bien la manera es me parece de alguna manera yo creo que inclusive la lista que Cristina armó es bastante colegiada no es una lista de la cámpora por algo pone a Mayanz que es por algo pone a Mayanz de segundo que es el hombre con el que se peleó por el tema del límite de Villarruel si pero nunca se peleó con Infran Cristina bueno por eso pues está bien nunca se peleó con Infran pero abre el juego para decir bueno estemos es bastante federal la lista no está no es una lista de la cámpora entonces si hay alguien aparece también estaba Quintela con otra opción me parece que si no hay porque la cuestión es esta esto es simple quiero pasar la conducción política quiero agregar un elemento pero la conducción política después de la muerte de Néstor claramente fue de Cristina ahora hay varios que dudan de si Cristina tiene que seguir siendo la conductora parece que ella no se quiere correr y hay otros que están diciendo no bueno ahora quizá tendría que ser Axel bueno cuando no hay manera de resolverlo no hay que tenerle miedo a las internas viejo nada más cuál es el problema a ver no lo vamos a resolver en la mesa yo quiero agregar este elemento el Financial Times ayer creo que le dedicó una hizo una entrevista al día siguiente no antes de ayer al día siguiente publica una entrevista con Axel Kicillof y lo llama el Top Peronist y lo menciona como candidato creo que tenemos para ver algunos tramos de la entrevista ¿no Martín? si ahí está si si lo tenemos pero para leerlo voy a tener que ir más cerca yo te ayudo mira Argentina sigue amando el Estado Grande dice el Top Peronist el peronista permiso el peronista del mango ahí lo tenés mirá ahí lo tenés vamos para allá parece tranquilo donde usted diga porque como está en inglés voy a tener que traducir de lejos Axel Kicillof dice que los votantes prefieren un mayor y mejor Estado a la austeridad libertaria a pesar de la elección a pesar de la elección de Javier Velley exactamente vuelvo por ahí usted quiera Granoski usted es el dueño de la escena usted manda bueno ¿qué es esto? ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? yo fui corresponsal argentino y no inglés pero trabajé para diarios ingleses norteamericanos y brasileños esto significa la misma lógica de las embajadas es igual hay dos posibilidades vos sos corresponsal acá y sobre todo si cobras por nota pero si no cobras por nota y cobras por sueldo también le decís al editor che tengo una cosa interesantísima que es reportaje a Kicillof entonces el editor en Londres te dice ¿y quién es Kicillof? ¿es presidente acaso? igual decís no pero es el tipo que gobierna sobre 17 millones de personas y algunos dicen que quiere ser candidato pero entonces el editor te dice ¿pero Kicillof dijo que quiere ser candidato? no entonces me estás verseando te dice el editor digo porque así son las conversaciones me estás verseando no te estoy verseando el tipo es de los peronistas que gobiernan el que está en un nivel más alto entrevístalo esa es una conversación posible la otra es al revés llaman de Londres che tenemos información de un tal Kicillof ¿quién es ese? si querés te puedo contar no, no me cuentes no te quiero escuchar a Kicillof lo mismo que hacen las embajadas es esto en esa conversación imaginaria me hiciste acordar tuve esas conversaciones varias veces por eso te lo digo me hiciste acordar las columnas de Mario Einfeld y a toda su familia y a él evocamos por supuesto pero estas son reales puedo ponerle nombres muy bien bueno pero